Bueno Jeff, ¿qué tal la semana? ¿Los jugadores son baja para este fin de semana? Buenos días. Bueno, todavía no tenemos ninguna baja confirmada de los que presentaban molestias. Estamos todavía ahí esperando la evolución de alguno y el único bueno es subir por la suspensión de las 5 amarillas. Ayer veníamos a Fasani un poco frustrado por no poder entrenar con el equipo quizás es el menos probable. Sí, por eso no lo tenemos confirmado. Tenemos el día de hoy y mañana para ver cómo evoluciona y si puede llegar a alcanzar el partido. Pero bueno, digamos que está ahí entre algodones para tener el mayor cuidado posible. No arriesgar a nadie sin necesidad y ver si puede ser una posibilidad. No sé si lo de Diego Benito ayer fue puntual. ¿O ya está bien? No, 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 ya se encuentra bien. Está por aquí, no hay mayor problema con Diego. Egeu, ¿qué te parece el fichaje de Pablo Espina para la delantera? Bien, la verdad que muy contento por la idea de Pablo. Creo que nos va a ayudar mucho. Viene con muchas ganas. Es un jugador de experiencia, conoce la ciudad, sabe un poco de qué va la cosa. Entonces creo que viene igual con las mismas ganas, con la misma hambre que todos los demás a buscar conseguir el objetivo. Ahora que se ha cerrado, digamos, cómo está el mercado, ¿consideras que tienes mejor plantilla que el 20 de diciembre? No sé si mejor. Creo que con perfiles distintos y un poco más adaptada a las necesidades de esta segunda vuelta y también con sorpresas gratas en la parte de atrás que nos dan una libertad y un estilo de juego todavía mucho más agresivo de lo que teníamos en la primera parte, por así decirlo. Lo que es una realidad, Hugo, es que es una plantilla más corta. Porque ha habido más salidas que llegadas. No sé si eso te preocupa. No, si tú ves la mayoría de las plantillas de tercera red, es que son así, ¿sabes? Difícilmente te encuentras plantillas de 22 jugadores, puf, top y no. Es un poco lo que hay. Preferimos producir de esta manera, apostando por los jugadores que teníamos de calidad, por darle seguimiento. Tenemos varios jóvenes ahí en el filial, en el juvenil, que están haciendo muy bien las cosas. Siempre hay oportunidad para ellos. Y de esta manera tener un grupo compacto, reducido, con muchos jugadores en diversas posiciones que nos dan un cháfrico. Qué buen pido de la portería. Yo, Villanueva, y hasta final de temporada, ¿no? En principio. Sí, también tenemos la oportunidad de estar con Imanol. Los dos son jugadores del filial. Entonces pueden ir alternando, pueden ir teniendo ritmo. Otra ventaja para esta zona, donde los dos pueden jugar en el filial y luego venir con nosotros. Y así no tienes a ese segundo portero parado totalmente. No tienes el ritmo si hay alguna necesidad. Y, bueno, si en el momento se necesita, pues nosotros poder tomar la decisión por el que veamos el mejor ritmo. Habrá que cuidar a John Villanueva mucho, supongo, ¿no? Por si acaso. Bueno, y también habrá que a los otros ponernos a entregar más fuerte para que eleven el nivel, que le pongan presión a John. Y no haya ningún problema. Yo creo que John es muy consciente y también busca ayudarnos a los dos jugadores para que estén preparados por si se necesita la ocasión. Juego, hablabas antes de los perfiles distintos. Entonces, no sé si hay alguno que te gustaría tener de lo que pueda faltar en la plantilla. Ya sea en la portería, en la defensa, arriba... No, estoy muy contento con lo que hay. Creo que muchos pueden jugar en dos, tres posiciones. Entonces, eso para mí es fundamental. Nos hemos enfocado en ello. Y creo que esta situación nos permite modificar con los jugadores planteamientos tácticos, formaciones de juego, ir arriba, meternos atrás. Y creo que es un mejor de la plantilla de esta segunda vuelta. Juego, estás en un punto que mientras siga la solidez defensiva no se va a mover esa pareja de centrales a mano a ti. No, creo que la primera vuelta o antes de Navidades tuvimos demasiada solidez defensiva y estuvimos rotando. ¿Sabes? Entonces vuelvo a lo mismo. Habrá partidos que necesitemos ciertas situaciones con nuestros centrales, más salida, en otros a lo mejor más contundencia, a velocidad. Tenemos perfiles distintos en los posibles cuatro centrales nominales a día de hoy. Entonces, podemos jugar con cualquiera de ellos. ¿Es un partido para Pablo, por ejemplo, este contexto que mencionabas? Puede ser. Puede ser para Pablo. Pero para Pablo puede ser el de hoy, el de la siguiente semana, en dos, en tres, porque tiene cualidades muy buenas en lo que se adapta a lo que necesitamos. Y igual puede ser hoy y todo el resto de la temporada. Yo creo que todos están capacitados para cualquier partido y es lo mejor de todo. ¿Si lo necesitaras? ¿Si te planteas qué espina pueda ser titular este domingo? Sí, si se llega a necesitar. Ha venido, es uno más. Y a partir de hoy tiene algunas posibilidades que cualquier otro de ser titular. Encima es un jugador que viene de estar en activo, por así decirlo. No es que venga de seis meses parado o una situación de estas. Ha estado entrenando, ha estado jugando, poco más, poco menos, pero tiene la dinámica del día a día, de levantarse, entrenar, hacer toda esta situación. Entonces, hoy tiene las mismas posibilidades que cualquier otro de poder iniciar el domingo. Yo entiendo, por lo que se ha comentado esta semana en relación a la ficha de Rafa Dueñas, ahora con un equipo de abajo de cantera, digamos, va a seguir viajando con el primer equipo todo normal, digamos. Sí, seguramente sí. Aunque igual eso preguntan a él, yo no lo sé. Pero me refiero porque yo no sé el otro tema de la otra ficha que tanto lo absorba o no. Yo ahí desconozco. Entonces, yo me imagino que siempre que tenga posibilidad pues estará con nosotros. Siempre que tenga posibilidad. Es que no lo sé. Es que yo no sé la otra situación que le exige, que no le exige. ¿Sabes? Por eso no quisiera decir algo que no me corresponde y que a lo mejor me equivoque, pero es por desconocimiento, no por afirmar o negar alguna situación. Geo, si en Julio Rafa Dueñas se saca el nivel 3 de entrenador, ya podrías ser el primero. No sé si es algo que a ti te inquieta personalmente en tu futuro. No lo había pensado. Pues ya te inquieta a ti. A mí yo estoy preocupado por el mirandés y ya el mirandés y lo que siga. Falta demasiado tiempo para el verano y para lo que venga después. Evo, en lo personal, ¿qué tal estás tú ahora mismo después de unas semanas más tranquilas, sobre todo viendo de lo que venía del equipo? ¿Cómo estás tú? Yo, no, igual. Con la misma presión, con las mismas ganas, con la misma necesidad de conseguir victoria. Lo repito y lo tenemos muy claro en el vestuario. Es un reinicio semana a semana porque no podemos pensar de otra manera. Llevar 5 o 6 victorias, empatar, no nos importa más que semana a semana conseguir la victoria del fin contra el equipo que nos toque, sumar los tres puntos y jugarlo de esta manera. Ya después podremos voltear a otro lado pero hoy nos toca centrarnos en nuestro camino, en nuestra historia y a base de resultado cada fin de semana poder ir creciendo en sensaciones, en la clasificación y poder voltear a ver el objetivo en algún momento más cercano. ¿Qué nos puedes contar de Milandés? Un equipo dinámico, joven, aunque tiene algunos jugadores cercanos ya a ser su último año de menor, filial de una segunda división, lo cual también siempre te supone que la calidad es mayor y que va a ser complicado que juegue en esa cancha que es un poco más pequeña, siempre es duro, es difícil y que tienen jugadores una base importante de la primera vuelta de la que vimos aquí se mantienen y con un estilo de juego parecido. ¿Una más? ¿Vamos? Gracias, Geo.